Bueno, gracias por la señal en la vida. Efectivamente, el día de hoy estamos cumplimentando un paso muy importante, que es la entrega definitiva del marquinario industrial, que ha sido donado a la Escuela María de la Capitanía a través del convenio de ProBolivia, que es un rol, 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 es un rol de desarrollo sostenible, desarrollo productivo, y un convenio que ha firmado con el Comedado Municipal de 자꾸 Seattle, Chiquito. Entonces, en base a ese convenio, se nos dio primero una notación de herramienta, y ahora en esta ocasión se nos está entregando la maquinaria industrial, que va a permitir que la escuela tenga un taller productivo, un taller con muchas mejores audiciones para la extensión de las clases y lógicamente también para poder desarrollar la actividad no solo formativa de la escuela sino también de asesoramiento a los carpinteros de la región. La intención de este apoyo, de esta oración que viene a través de ProBolivia y que el origen es de la comunidad de la Unión Europea es fortalecer el taller de carpintería de la escuela de la economía para con esto contribuir al desarrollo productivo de la región. El hecho del proveedor, de todo el trabajo de montaje que se ha hecho de las máquinas se va a poder realizar en las filmaciones, todo el tema de instalación de la región y todo el sistema de seguridad que tiene esta máquina. Y lógicamente las pocas máquinas que son muy buenas y que nos va a permitir contactar con dos nuevas máquinas en el taller de carpintería.